Padrino, enséñame tus tatuajes. Aquí están, padre. Mira nada más, unos munditos y acá otros munditos, pero más divertidones, ¿no? Ándate, chavo. Un vicio, ¿eh? Un vicio, ¿eh? Galácticos. La División de Tecnología y Cuidado Personal de la firma coreana LG desarrolló este dispositivo portátil llamado Imprintu, con el cual, además de poder imprimir en etiquetas o a papel, también será capaz de imprimir en la piel una especie de tatuaje temporal que con el agua se borra. Únicamente se debe seleccionar el diseño o personalizarlo desde una aplicación, después sincronizar ese dibujo, imagen o texto a través de Wi-Fi a la impresora y listo, en segundos podrás tener un nuevo tatuaje o muchos más, ya que será capaz de imprimir hasta mil veces con un mismo cartucho de tinta. Sin duda algo divertido que se podrá utilizar, por ejemplo, para disfraces o ponerte la bandera de tu país en las mejillas para apoyar a tu equipo, qué sé yo. ¿A ti para qué se te ocurre usarla? Deja tus comentarios.